Muchas gracias por concederme la palabra. Soy el Padre Bayron, como se ha mencionado, y quisiera compartir con ustedes tres puntos que nos pueden ayudar a interiorizar esta bonita obra audiovisual, La Navidad de Sofía. Quisiera que intentemos ponernos en el papel de ella. En este momento nos ubicamos, somos un niño, un infante. El contexto en el que nos encontramos, está llegando la fiesta de la Navidad. Hay muchos distractores, entre ellos hay que mencionar Papa Noel o Santa Claus, como se suele llamar popularmente. Aun cuando tiene un trasfondo histórico en una persona verídica y santa, San Nicolás de Vario de Mira, no representa actualmente el auténtico espíritu de la Navidad. Más bien nos aleja, nos aparta. Entonces, siendo niños, intentemos pensar en este hombre gordito, de barba blanca, con este gorrito, y decir, no me beneficia para la Navidad. No me beneficia. Me está perjudicando. Porque me lleva a un consumismo. Me lleva a portarme bien solamente en estas fechas para conseguir algo que a mí me gusta, algo que a mí me agrada. Este no es el sentido de la Navidad. No tiene que ganar más terreno este personaje. Esto por un lado. Segundo, ¿qué sucede con esta niña? Sucede que ella tiene claras las cosas. Sus papás le han educado bien. Si nosotros fuésemos niños y tuviésemos unos papás que nos digan, esto no se debería, porque te perjudica, y más bien el sentido es esto otro, pudiésemos no solamente tener una Navidad con todo el sentido cristiano, sino también disfrutar positivamente de lo que eso significa, lo que le pasa a Sofía. Ella sabía que tenía un amigo que no solamente aparecía en una fecha para darle algo y que luego se desaparece y no tiene una relación real con él, sino que sabía que él estaba constantemente a su lado, que estaba también pendiente de los más necesitados. Y aquí entra este punto importante. El niño que recibe la formación desde su casa entiende que la Navidad no es todo para mí, sino más bien que así como Jesucristo cedió a los demás, yo también tengo que hacer algo por ellos. Hay niños que no tienen que comer. Hay niños que pasan frío. Es más, San Nicolás de Barrio de Mira es el santo de los niños y se destacó por la generosidad. Hay una frase que él decía, Si tú tienes algo y no das de lo que tienes, cometes un pecado grave. A este punto llegaba a entender este santo el sentido de la caridad entre los niños y entonces también definitivamente entre los grandes. Entonces, siendo niños, educados por nuestros padres, tendríamos que reconocer a aquel niño que nace el 25 de diciembre, dice Sofía, es su cumpleaños, y nosotros reconocernos en él. Tenemos que seguir sus pasos, su ejemplo. Y entonces la Navidad ya tiene el sentido realmente cristiano. Nos alegramos por el nacimiento del Señor, pero también entramos en un compromiso. Y tercero, algo que hay que admirar muchísimo de Sofía. La propuesta de este gordito, de este Nicolás, de este Santa Claus, es, Pero mira, yo te ofrezco cosas hermosas, juguetes, que te entretengan, y Sofía no me convence, no me convence. Es decir, crear en los niños este olfato espiritual. Llegar a determinar claramente lo que es de Dios y lo que no es. En definitiva, tres cosas que se relacionan. Por un lado, el sentido de esta figura mercantilista, comercial, anticristiana, de el Papa Noel, hay que desterrarlo realmente, hay que decirlo así. Segundo, la relación que tiene Sofía, que deberían tener los niños con Jesucristo para vivir profundamente este acontecimiento. Y tercero, lo que nace de allí. Este sentido, este criterio que ya desde pequeño se va dando en el sentir del corazón de un infante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!